Prinar, Cienfuegos, Holguín, Matanza, Santiago de Cuba y Villa Clara figuran hasta el momento con el mayor número de embarcaciones clasificadas a la final de los Juegos Escolares y Juveniles de Remo con sede en Cienfuegos. Ante el avance experimentado por los huertabajeros, atletas y enfuerzos titulares por ocho años consecutivos de los Juegos Escolares y siete de los Juveniles, dieron sus consideraciones al respecto. Nosotros pensamos alcanzar el primer lugar poco a poco porque al final lo que se decide es la final y ahí Cienfuegos es donde va a obtener el primer lugar como siempre. Pero donde se discute es en la final. Ahora es verdad que tiene más clasificado que a nosotros, pero todavía falta el repechaje. Y lo del ocho hay que ver porque a nosotros nadie nos gana. En cada edición de los Juegos Escolares de Remo se realizan las pruebas técnicas que permiten valorar el estado técnico de las figuras de perspectivas y otras. Las pruebas técnicas se realizarán entre el viernes y el sábado. Se van a realizar a las categorías 13 años y a las categorías 14-15 en ambos sexos. Por aquí podemos evaluar cómo marcha la preparación técnica, específicamente, como la palabra lo dice, de nuestros atletas, de la cantera, de los atletas que nos pueden representar en los próximos Juegos Olímpicos 2024 o 2028. Viernes y sábados se realizarán los eventos de repechaje. Para domingo y lunes se efectuará la discusión de las medallas en las categorías escolares y juveniles. Deportiva Primitivo González, Notis 1.